Hola, soy Carla, bienvenidos a mi canal. Sé que ya me vieron con esta ropa, este pelo, este maquillaje, etc, 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 pero era un día tan hermoso, aprovechando que todos estos días se le ha pasado lloviendo, por fin hace sol, puedo ver el sol por mi ventana y decidí que en verdad tenía que aprovechar el tiempo y que iba a grabar un video que hace tiempo vengo preparando, porque siempre hablamos de productos de belleza en este canal, que si maquillaje, que si brochas, que si etc, 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 pero hay otros productos de belleza que yo califico mejor bajo la rama de herramientas de belleza, que yo uso simplemente todo el tiempo y que son mis super favoritos de toda la vida, los uso de los principios de los tiempos y la verdad es que los amo y siento que nadie habla de estas cosas, pero en fin, el día de hoy vamos a hablar de mis herramientas de belleza indispensables, o sea, tengo que tenerlas sí o sí. Ok, para empezar, unas herramientas de belleza que siento que nadie habla de ellas, para mí son los cepillos. Los cepillos son súper importantes, ¿por qué? Porque si tienes un cepillo que al final te termina jalando el cabello o que te peinas cuando tienes el cabello mojado, simplemente te lo va a quebrar, te lo va a partir y va a ser desastroso. Por ejemplo, cuando yo tengo el cabello mojado, yo lo que utilizo para desenredarlo es una peinilla de dientes amplios. Pues obviamente va a ser mucho más fácil de peinar y pues no te vas a terminar rompiendo tanto el cabello porque al final el cabello cuando está húmedo es cuando está como más frágil. Y bueno, a raíz de eso, con el tiempo, vi que todo el mundo hablaba del Tangle Teaser, el no sé qué y todos esos cepillos. Y bueno, en un viaje descubrí esta versión un poco más económica. Es de que Michael Mercier es una especie de Tangle Teaser que son como unos cepillos de dientes de plástico que la verdad es que al momento de peinar tu cabello lo desenredan sin jalarlo y romperlo. Así que esto también es una de mis herramientas de belleza que yo simplemente no puedo vivir sin ellos. En fin, son ideales para desenredar el cabello. Y bueno, una vez tenemos el cabello desenredado, seco, etcétera y queremos estilizar un poco el cabello, obviamente todo el mundo creo que en su vida tiene una plancha. Una plancha. Y pues yo les cuento, yo tengo el cabello bastante grueso y un poco rebelde de vez en cuando. Y la verdad es que he probado infinidad de planchas, desde las de Conair, Revlon, etcétera, etcétera. Pero la marca de herramienta de plancha favorita para mí, que yo simplemente puedo decir que no me ha fallado. Esta tiene años, tengo años de tenerla. Ha sido la marca Remington. No sé si se puede ver aquí, ya está bastante destruida, pero todavía funciona. Y la verdad es que a mí me encanta. Con este tipo de planchas no solo te puedes planchar el cabello, sino que también puedes hacerte ondas por la forma que tiene esta plancha. La verdad es que a mí me encanta. Puedes aquí graduar el calor, la prendes, etcétera, etcétera. Estas se consiguen en La Rocha. La compré hace 800 años atrás. Sé que también creo que las vené en El Rey. Pero esto es otro indispensable en mis herramientas de belleza favoritas. Una plancha de cabello, o sea, aunque no te planchas el cabello todos los días, aunque sean unos pelitos, hay que darles ahí una ayudita de vez en cuando. Y bueno, de vez en cuando también de repente te sientes que quieres ondas glamurosas y pues yo con el pasar del tiempo me hago cuenta que las tenazas y yo no somos muy buenas amigas. Pero yo descubrí esta tenaza, que es de la misma marca de Remington, que se ve un poco feo. Pero en fin, esta... ¿Por qué voy a decir más cara? Este artefacto. Ok, esta es una vara para hacer ondas, pero sin el clásico cosa que tienen aquí, como que agarra el cabello, ¿no? Esto se me hace mucho más fácil porque a la hora de hacer ondas solo lo enrollas aquí y pues es un poco menos complicado y menos dañino, por lo menos yo con las otras que tienen como el gancho este aquí que les digo, una vez me quemé el cuello, fue desastroso. Pero la verdad es que esta marca a mí me ha fascinado a la hora de herramientas de cabello. Como les digo, tengo años de tenerlas y me ha ido súper bien con ellas. Simplemente aguantan un montón y son de muy buena calidad. Se consiguen las arrochas, también creo que en el supermercado Rey, no sé si en la metro y esas farmacias, pero son muy buenas. En un futuro quisiera poder invertir en una plancha o herramientas del cabello un poco más costosas, pero ahorita mismo no está en mi lista de prioridades, así que si en un futuro pues llego a comprar, les contaré. Y pues otra de mis herramientas de belleza indispensable en mi vida desde que yo tengo uso de razón son estas cosas. Sí, colas para el cabello. Como yo les mencioné en el video anterior, yo vivo y muero con calor. O sea, yo sé qué sería de mí sin las colas para el cabello. Especialmente me gustan estas de Skunzi porque no tienen ninguna tira de metal, simplemente son la liga y pues me va bien, no me parten el pelo, no me lo rompen ni mucho menos. Y la verdad es que esto es indispensable en la vida de cualquier mujer. No sé por qué al final siempre se pierden, se desaparecen, pero esto para mí es hasta más indispensable que los ganchos o bobby pins como les dicen. Esto es una necesidad básica en mi vida. En fin, otras herramientas de belleza que la verdad es que nadie habla de esto, pero déjenme decirles que sin esto yo jamás sería capaz de hacerme un manicure yo misma sin limpiar los desastres que hago. Pero ustedes tienen que haber visto en todas las tiendas, en todos lados venden estos palitos. Estos palitos que tienen una puntita, pues obviamente la puntita normal y este otro tipo de punta. Sin estos palitos, señores, mi vida no sería la misma. Yo no podría pintar las uñas como una persona normal. Yo sí, o sea, yo tengo un pulso medio desastroso para esas cosas, pero al final estos palitos me salvan la vida. En mi casa hay millones de estos, los compro por montones y la verdad es que son unas de mis herramientas de belleza más amadas y que nadie habla de esto, pero sin esto yo no podría pintarme las uñas. La verdad. En fin, otras herramientas de belleza que todo el mundo ha hablado de esto y la verdad es que son buenísimas, son las esponjas de maquillaje. Yo por lo menos uso brochas para la mayoría de mis maquillajes, pero a la hora de aplicar el corrector yo siento que nada, simplemente nada le da el mejor acabado que una esponja. En este caso tengo estas, estas de cuña que son como las más fáciles de conseguir en Panamá, las venden por bolsas y pues esto simplemente lo humedezco y lo utilizo para difuminar mi corrector y esto es una necesidad básica para mí. Nadie habla de este tipo de esponjas, pero créanme que hacen, cumplen su función. Por lo menos para difuminar el corrector para mí son una necesidad, me encantan. Bueno, además que con el tiempo salieron las Beauty Blender que ya me decidí a probar una, por ahí me llega. Pero bueno, yo anteriormente tenía esta, Wannabe Beauty Blender de Forever 21, la compré en Forever y la verdad es que o sea, he tenido otras, no les voy a mentir, pero eran una piedra, simplemente eran durísimas y para difuminar yo sentía que me estaba como difuminando como una roca y la verdad es que no me gustaba para nada. En cambio esta, todavía siento que podría ser más suave, sí, pero es muy buena, la verdad es que la he lavado, ha funcionado y pues sí cumple su función, es lo suficientemente suave para utilizarlas y sentir que estás difuminando una roca y como les digo, esta sí la he utilizado para aplicarme la base y la verdad es que deja un efecto muy bonito, pero todavía tengo una relación de amor con mis brochas que no puedo dejarlas, no puedo dejarlas, simplemente las amo. Pero estas, o sea, estas herramientas de maquillaje la verdad es que sí valen la pena, así que por eso me decidí a probar la Beauty Blender que todo el mundo ama para ver si es verdad que es tan increíble, así que pronto la podrán ver en mi canal. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro producto es una herramienta de belleza indispensable y que yo siento que nadie habla de eso? Sacasejas. ¿Qué sería mi vida sin un sacasejas? Yo soy una mujer cejuda, peluda, lo que usted quiera decir, es la verdad, mi vida no sería la misma sin los sacasejas ni la depilación de hilo hindú, la verdad. Pero en fin, tengo estos que los compré en el supermercado, son de la marca Females, traen dos y la verdad es que los guardo tal cual vienen porque no quiero que se les vaya a ir la punta ni se vaya a dañar, pero esto es una necesidad básica de belleza, por lo menos para mí. En fin, como les digo, antes, hace mucho tiempo atrás, yo tuve un problema y yo en verdad detestaba mis cejas, no me gustaba que eran tan tupidas y bueno, yo me peleé con ellas y con el sacasejas me las dejé súper delgadas, época que odio y la verdad es que no fue una buena idea. Así que cuando ustedes se vayan a sacar las cejas, por favor, tengan cuidado y no se dejen llevar por la emoción sacar los pelos porque puede terminar en algo desastroso como yo. Gracias a Dios me crecieron porque bueno, a mí me crecen por segundo. Pero en fin, la verdad es que es una herramienta de belleza que todo el mundo utiliza y que nadie habla de él. La verdad es que hay infinidad de sacasejas, desde los más caros hasta los más económicos de la marca Twizerman. La verdad es que está súper económico, como les digo, y me ha ido súper bien con él, súper bien con él. La verdad es que lo tengo desde hace tiempo y lo guardo en el mismo empaque del que vino y me funciona, me funciona perfecto. Y por último, una herramienta de belleza que cogió como un auge hace un par de años, se hizo súper famoso y la verdad es que yo me compré uno, un duplicado porque la verdad es que salió el aparatito este, el Clarisonic y la verdad es que costa ciento y pico de dólares y yo no me voy a estar haciéndoles a un cepillo pero seamos honestos. Con el tiempo y las búsquedas encontré este, que este es el de Byrawoods, que como podrán ver, pues tiene su cepillo aquí, te pones jabón para el rostro y esto lo usas para exfoliar. Es una muy buena herramienta a la hora de exfoliar tu piel pero todo en exceso es malo, señores. Esto no lo debemos hacer todos los días porque al final va a hacer que tu piel se vaya poniendo fea. Esto yo lo hago dos veces por semana así mucho, la verdad. Y simplemente las semanas que no utilizo mucho maquillaje, la verdad es que no lo utilizo, pero sí es una herramienta de belleza que yo puedo decir que he visto diferencias con esto. Recuerden que no tiene que ser este, que sea tan fancy, que tenga baterías, por ejemplo. Ahí pueden ver que da vueltas y se lo limpian. Limpia la piel muy bien. Puede ser uno manual que también funciona o puede ser algún pad de silicona que tengan, que vendan. La verdad es que esto es una herramienta de belleza que a mí me encanta para los días que voy a hacer una limpieza profunda y que necesite una exfoliación un poco más intensa. Y bueno, esas fueron mis herramientas de belleza favoritas que no son muy populares y que la gente no habla de ellos nunca en ninguno de sus videos, a excepción de las esponjas, claro está. Pero que en verdad yo pienso que se merecían una mención porque los uso todos los días de mi vida, todos los días, no puedo pasar un día sin ellos y la verdad es que son parte de nuestra vida diaria. Cuéntenme ustedes qué productos de estos que ustedes no aman, cuáles son sus herramientas de belleza favoritas además de brochas y maquillaje y pues déjenme en los comentarios ahí abajo, coméntenme si hay algo más que quieran que les hable. Pues saben que las sugerencias, estoy abierta a todo tipo de sugerencias y pues espero que les haya gustado el video, que le den manitos arriba, que me comenten y pues nos vemos al próximo video y no olviden suscribirse. Bye! Bye! Entonces, vamos a tomar...